La siguiente historia es real y tuvo lugar el Día de Acción de Gracias en 2019. Durante este tiempo, tenía 22 años. Me quedé con una amiga durante un par de meses después de tener una disputa con mi padre. No nos llevábamos bien cuando me convertí en adulta. Él tenía ciertas expectativas para mi futuro, pero mi mente estaba puesta en un camino diferente. Estaba en un estado vulnerable y quería desesperadamente deshacerme de estos sentimientos de ira y soledad. Normalmente pasaba el Día de Acción de Gracias en casa, así que ese año fue un poco diferente para mí. A medida que se acercaba la noche, mi amiga Valerie se fue para ir a cenar a la casa de sus abuelos. Planeaba quedarse allí unos días. Debido a esto, Valerie esperaba que me fuera a casa hasta que ella regresara, pero también quería que fuera para que pudiera arreglar mis diferencias con mi papá. Sin embargo, temía volver a casa para enfrentarlo. Entonces, acabé aceptando una invitación de alguien para ir a una fiesta. Un poco de información de fondo. La persona que me invitó era un señor mayor llamado Jerry, a quien conozco desde hace algunos años, cuando trabajaba como camarera. Él, pedía una bebida, y teníamos una conversación informal. Se disfrazó de tutor, me daba consejos y de vez en cuando me entregaba un sobre con varios cientos de dólares. Parecía muy amable, admiraba que yo estuviera en la universidad, y aún así me las arreglara para tener un trabajo de tiempo completo. Su energía era genuina. Pero no me malinterpretes, siempre había un pensamiento en el fondo de mi mente que me decía que maniobraba con un motivo oculto. Antes de esta fiesta, Jerry y yo siempre nos habíamos comunicado solo en el bar. Cuando me invitó a la fiesta, no me explicó los detalles y sonó un poco frenético por teléfono. No obstante, me duché, me vestí y salí a esperar a que me recogiera. Cuando Jerry se detuvo en el camino de entrada, pude verlo a través de la ventana de su auto, ya sea hablando con alguien o consigo mismo, no sabría decirlo. Entré en el coche y le lancé una mirada rápida, pude ver que sus ojos estaban enrojecidos. De camino a la fiesta, Jerry y yo hablábamos de nuestras vidas y lo que ha estado pasando con nosotros. Me preguntaba por la escuela y yo le preguntaba por su trabajo. No estoy seguro de que es exactamente lo que Jerry hace en su vida personal, pero siempre parece estar paranoico y nervioso. Cada vez que le preguntaba algo, se movía nerviosamente con el volante y me lanzaba miradas incómodas. Sus manos agarraron el volante con fuerza mientras aceleraba por la carretera. Creo que estaba tomando algún tipo de droga. Después de llegar, entramos a una casa y de inmediato, veo al menos de 40 a 50 personas, de todas las edades y sexos, hablando y realizando actos atrevidos. Me acerqué más a la multitud y podía sentir los ojos de hombres y mujeres mirándome con interés. Esta fue claramente una fiesta sexual. Jerry me agarró del hombro por detrás y me preguntó si me sentía cómoda. Afirmó que quería mostrarme una parte diferente de su estilo de vida. Le dije que estaba bien, aunque me sentía completamente incómoda. En ese momento, estaba nerviosa, no esperaba que me pusieran en una situación como esta, pero iba a hacer lo mejor que pudiera mientras pudiera. Luces de silueta rojas se iluminaban desde el techo, mientras pasaba entre la multitud, y entré al comedor. Para relajar mis nervios, tomé una bebida alcohólica de una jarra en la cocina y me senté en el comedor. Después de unos 10 minutos, me dirigí al baño de arriba y volví a bajar cuando terminé. Bebí el resto de mi bebida y fui a la cocina a buscar más. De repente, empecé a sentirme mareada. Mi corazón comenzaba a latir más rápido de lo normal, la temperatura de mi cuerpo aumentaba, y la habitación a mi alrededor parecía borrosa. Algo no estaba bien. Una mujer de cabello largo y rubio sentada a mi lado en el comedor, me susurró al oído y me preguntó si estaba bien. Le dije que pensaba que algo andaba mal, me sentía rara. Sacudió la cabeza decepcionada y fue a la sala de estar para acercarse a Jerry. No podía decir lo que le estaba diciendo, pero asumí que le estaba diciendo que fuera a hablar conmigo, porque continuamente seguía apuntando con el dedo en mi dirección. Recé en mi cabeza para que se dieran prisa y terminaran su conversación, porque un chico seguía mirándome desde el sofá de la sala de estar. Estaba completamente desnudo y fumaba con una pipa de metanfetamina. Me guiñó un ojo y sonrió mientras soltaba el humo de su último golpe. Estaba completamente drogado. Momentos después, Jerry se acercó a mí y comenzamos a hablar durante unos minutos. Lo convencí de que me llevara a casa. Seguía intentando que me quedara en la fiesta, pero le dije que tenía náuseas y que no la estaba pasando bien. Esta fue la bandera roja. Finalmente se rindió y comenzó a llevarme de regreso a casa de mi amiga. Mientras él conducía, me senté en el asiento trasero en lugar del asiento del pasajero. Sentí oleadas de euforia atravesando mi cuerpo, pero también sentí esta abrumadora sensación de pavor y nerviosismo. Todo lo que había bebido era más que alcohol. Cuando nos acercamos a la casa de mi amiga, veo que Jerry pasa por delante. Le pedí repetidamente que se diese la vuelta y me lleve de regreso, pero no dijo ninguna palabra. Pude ver sus ojos rojos mirándome a través de la ventana de visión trasera, parecía enojado. En este punto, estaba más que aterrorizada. Empecé a gritarle que me dejara salir del coche, pero se negó a escuchar mi súplica. Solo tenía una opción para escapar, tenía que saltar del coche. Me di cuenta de que la puerta del coche no tenía cerradura para niños, así que todo lo que tenía que hacer era planificar cuando iba a saltar. Esperé hasta que llegó a un semáforo en rojo, y cuando lo hizo, salí corriendo del coche rápidamente dejando la puerta abierta. Corrí lo más rápido que pude por la cuadra, sin mirar atrás en ningún momento. El sonido de su voz resonó por la calle a medida que me alejaba de él. Cuando llegué a la casa de mi amiga, recordé que no tenía llave y se suponía que no debía estar allí. Miré a mi alrededor para ver si alguien me estaba mirando. Cuando la costa se despejó, subí la ventana de la sala y entré, la cerré y corrí escaleras arriba. Antes de que pudiera entrar al dormitorio, me desmayé en el suelo del pasillo. Me desperté en medio de la noche, llorando y molesta por lo que sucedió el día de Acción de Gracias. En ese momento, decidí dejar a un lado mis diferencias con mi padre y volví a casa. Aprendí que no puedes huir de tus problemas, porque eventualmente volverán o surgirá otro. Era una tarde fría de principios de diciembre, volví a casa caminando desde la escuela sobre las 5 de la tarde. Vivo en Colorado, y durante el invierno las temperaturas pueden llegar a un solo dígito, o menos. Aunque llevaba varias capas de abrigo, sentía un escalofrío por toda la espalda. Temblaba cada dos minutos, ya que el camino de vuelta a casa parecía eternizarse. El camino que me indicaban mis padres discurre por el exterior de una densa zona forestal. Es un gran inconveniente que la escuela a la que asistía en ese momento estuviera en el lado opuesto de mi barrio. Desde que era pequeña, mis padres siempre me decían que nunca cruzara por el centro del bosque. Nunca especificaron por qué, y cada vez que preguntaba, cambiaban incómodamente de tema. Mientras caminaba, pensaba en tomar un atajo por el bosque para ahorrar tiempo y energía, pero lo único que me frenaba, era lo mucho que mis padres me insistían en que no lo hiciera. Mis botas mojadas y frías por la nieve y mis dedos entumecidos, me hicieron pensar en la forma más eficiente de llegar a casa, en lugar de la forma más segura y larga. Miré al cielo y pensé por un momento en el tiempo que faltaba para que se pusiera el sol. Basándome en mi memoria, creí que tenía tiempo suficiente para atajar y llegar a casa, antes de que el sol desapareciera por el horizonte. Entonces miré hacia el bosque y respiré profundamente antes de entrar. No ocurrió nada extraño en la mayor parte del trayecto, me sentía tranquila, con el piar de los pájaros y la brisa rozando las agujas de los pinos. Hacia la mitad del camino, me di cuenta de que el sol ya empezaba a ponerse, y que mis cálculos no eran demasiado precisos. No me asusté, porque sabía que estaba cerca de casa por el ruido de los coches que había delante. No estoy 100% segura de por qué, pero empecé a sentir el impulso de simplemente, correr. Acusé a mi cuerpo de ser tonto, y de que no había ningún hombre de la calle persiguiéndome. Pero a medida que continuaba, el impulso no disminuía lo más mínimo. Cada parte de mi cuerpo me decía que corriera, y eso fue lo que hice. Corrí tan rápido como mis fríos miembros pudieron, y por alguna loca razón, creí oír otro par de pasos detrás de mí. Cuando apareció un atisbo de luz de las casas cercanas, corrí más rápido. Salté al patio trasero de una persona cualquiera y me detuve para recuperar el aliento. Cuando miré detrás de mí, era un hombre de rostro blanco y pálido a cuatro patas, que se arrastraba lentamente hacia el bosque. Unos ojos negros y muertos me miraban fijamente al alma. Mis ojos se hincharon de lágrimas, y caminé por la acera de cemento iluminada durante todo el trayecto a casa. Cuando llegué a casa, no les conté a mis padres el encuentro, pero parecían estar más preocupados por mí que de costumbre. Con el tiempo empecé a olvidarlo, pero cada vez que miraba al bosque desde mi ventana, a veces veía a ese hombre, vigilando, observando desde la distancia. Tengo demasiado miedo de contárselo a mis padres, pero tampoco creo que pueda mantener el secreto durante mucho tiempo. Espero que el hombre se aburra, o encuentre una nueva víctima. Solo pido a Dios, que me deje en paz. Mis amigos y yo, estábamos súper aburridos una noche y queríamos algo de emoción. A todos nos fascinaba lo sobrenatural, lo paranormal y cualquier cosa espeluznante. Cuando éramos niños, todos habíamos escuchado historias sobre una casa que había a las afueras de la ciudad. La historia era que un hombre y su familia habían vivido allí hace años, y este hombre tenía una esquizofrenia severa. Se volvió loco y asesinó a toda su familia y luego se suicidó. Por curiosidad decidimos ir a investigar. Nos preparamos y salimos de la ciudad en busca de la casa. Cuando llegamos nos sorprendió lo descuidada y ruinosa que estaba. En sus tiempos probablemente fuese una maravilla. Las ventanas estaban rotas y en el exterior habían varias pintadas graffiti. Estaba súper oscuro, la luna se escondía detrás de algunas nubes, gracias a Dios habíamos traído linternas. Mientras caminábamos allí, nos topamos con un viejo colchón tendido junto a la puerta principal. Tenía una gran mancha de color rojo pardusco del tamaño de un cuerpo. ¿Es eso sangre? ¿Es este colchón donde asesinó a su esposa? Nos preguntamos. Entramos a la casa y nos empezamos a sentir mal. No había ruido ambiental, ni grillos, ni nada. Solo nuestros pasos. Se nos ocurrió la idea de hacer una sesión espiritista para ver lo que pasaba. Grabamos un pentagrama en la mesa que había quedado en el comedor. Encendimos velas y comenzamos nuestra sesión. No teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, así que emulamos un poco lo que habíamos visto en las películas. En realidad no pasaba nada, así que nos sentamos y nos fumamos un porro y empezamos a grabar nuestros nombres en la mesa. Estábamos lo suficientemente drogados y un poco asustados cuando algo golpeó el ventilador. Las velas se apagaron, podía sentir el cabello de mi cuello moverse como si alguien estuviera soplando sobre mí y un mueble en la habitación trasera se cayó haciendo un ruido muy fuerte. Todos gritamos y empezamos a correr para salir. No había luz, así que estábamos chocándonos los unos con los otros en nuestras prisas por salir. Mientras volvíamos hacia la puerta principal, se cerró de golpe en nuestras caras. Ahora estábamos perdiendo la cabeza, intenté abrir la puerta pero la maneta no giraba. Y no había otra forma de salir. Así que mis amigos y yo, nos dimos la vuelta y gritamos. Los sentimos, lamentamos haberlos molestado, por favor déjenos salir. Tan pronto como dijimos eso, la puerta se abrió para dejarnos salir. De camino a nuestras casas, ninguno de nosotros habló por el trauma que nos había ocasionado esta experiencia. Una semana más tarde, todos estábamos un poco preocupados por dejar nuestros nombres grabados en la mesa, así que tuvimos la brillante idea, de regresar y destruir la evidencia de que alguna vez estuvimos allí. Cuando llegamos vimos varios camiones de bomberos y coches de policía. Estábamos realmente enloqueciendo, pensando que nos habíamos metido en algún problema. Pudimos ver humo en la distancia, y nos detuvimos junto a varios camiones de bomberos. La casa estaba en llamas. Uno de los bomberos dijo que era muy extraño, porque un testigo vio que la casa fue alcanzada por un solo rayo. Lo curioso es que no había ninguna nube en el cielo.